¿Qué gladiadora es? ¿Qué habrá encontrado el imba de cuarto? Imagínese, el imba de cuarto es algo muy peligroso porque es donde nosotros vamos y escarabamos ese cuarto y vemos absolutamente todo el hijo de las suyas. Pero lo que no sabemos es de qué gladiadora se trata. ¿Quieren saber, chicos? Ya fuimos a buscar, encontraron la casa y a eso de las suyas para poder ingresar hasta la habitación. Pero no sabemos qué tiene, qué secreto guardará. Esta es la segunda y última parte del imba de cuartos a nuestra gladiadora, Yara. El cuarto de Yara. Pero vamos a continuar, señoras y señores, porque hemos venido a invadir el cuarto. Oye, pero muy ordenadito el cuartito de Yara, para mi gusto, demasiado. Cuarto desordenado. Listo. Ahora sí, vamos a averiguar qué tiene, qué guarda, qué oculta esta gladiadora. ¿Por qué tiene esta silla? ¿Será una silla de odontólogo? Al parecer le encanta el maquillaje, tiene todo, todo acerca de maquillaje. Mire, por ejemplo, tiene esto, que me imagino que sirve para tapar los lunares. Ellas no pueden dejar de utilizar. Para mí son igual de importantes, así que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Siempre. Miren, tiene un montón. Escobillas, y más escobillas. Es que a esta chica le encanta el maquillaje. Bueno, no tengo el pegamento necesario, pero bueno, algo salvo. ¿Habrá algún anillo grabado por aquí? Aquí dice para Y, D, A. Bueno, alianza. Hay miles de cosas que ni idea. Vamos a volver a la infancia, señores, ¿dónde hay una lima? Diez bolivianos en un minuto. Es aquí donde guardan todos los secretos. ¡Señores, hemos entrado! Mirá, Yarita, qué diferente, ¿no? Qué diferente se veía. ¡Uy, señores! Señoras y señores, mirá a la Yarita. Ay, Yarita, Yarita. Mirá, te voy a dar un consejo. Del pasado no se vive. ¿O será que se está sucursando algo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está ruta? ¿Acaso Natalie y Yara no eran mejores amigas? ¿A qué estamos jugando, Yara? Me dio miedo esta chica. ¿Qué? 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 Oh, debe ser su canción favorita. Es la primera. Alguien se quiere ir de calle. Siete señores, aquí está su maleta. Tiene un montón de maquillaje. Ha invertido todo su capital en maquillaje. Más maquillaje. Encontramos por acá. Señores. Yo quiero uno de estos para escribir mis anécdotas. Realmente hoy me di cuenta de que no soporto, pero vi un poco a Natalie. ¿Será posible que no haya nadie que la calle? Perdón. Que no haya nadie en calle siete. Que la calle, ahora sí, terminó diciendo lo mismo. Septiembre de treinta y dos. Hoy descubrí que me gusta mucho alguien de calle siete. Me encanta esta persona. Bailo con él algunas veces. Me comí a los mocos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bailo. Bailo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver. A ver. A ver, a ver. Escuchan mi hermana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? ¿Sabes cuánto me gusta ordenar este cuarto? ¿Sabes cuánto me gusta ordenar mi cuarto? ¡Sorpresa! ¿Cómo que sorpresa? Para ti Pero no, no me No, no, no Última vez Perdón, mira, ya te devuelvo tu plata Te he sacado de tu chanchito Ahí está, 10 pesitos nomás He sacado de tu chanchito ¡Ay, los perros no! ¡Y ahora! Una pieza, manguera Y te acordé cuando mi madre también me perseguía ¡Qué maravilloso! Oigan, Yara ¿Cuántos maquillajes tiene? No puedo creerlo Bueno, aparte de la competencia Creo que la otra pasión que usted tiene Es el tema del maquillaje Sí, a mí me encanta maquillar Es una de mis segundas cosas que más hace ¿Y por qué no se maquilla? ¡No! Es que me pongo un labial que se sale muy rapidito ¿Y por qué se sale? A ver, hablando del labial que se sale de los labios de Yara Esa foto Actual ¡Qué pasada! ¿Quién es el individuo? En la foto No Lo que pasa es que hay muchos que no conocen No saben la historia No sabemos la historia, tal vez Lo que pasa es que no he reseteado mi computador No, no, no O sea, ¿no le han dado la receta? No le entiendo Lo que pasa es que muchos no conocemos a Adrián Ay, perdón No sabemos que fue su año Bueno A ver, su novio Su amor A ver, pero vemos que queda marcada Y también los recuerdos de Yara Muy importante El paso de ese gran amor No, pasa que no he formateado mi computador Y no se han ido las fotos a Adrián ¿Y de su mente? ¿Su corazón? No, es realmente súper tranquila Súper tranquila Mi corazón, mi mente Estoy soltero ¿Cómo sería? A ver, tranquila ¿Cómo es eso? Estoy tranquila, feliz todavía Mi corazón Pero o sea, a ver Para estar tranquila hay que estar soltero ¿O qué? ¿Estás soltera? ¿Cómo está el corazón de Yara? Estoy feliz No, no, no A ver, ¿cómo es eso? No, no, a ver A ver, no es opción No es opción A ver, a ver A ver, a ver Le voy a tomar examen Y yo voy a poner los incisos Inciso A Soltera Inciso B Con novio Bueno, o pareja O pretendiente O chico, novio O sea, ¿cómo? O con pretendiente Quizás ¿Ya? Sí, eso sé Sí hay un pretendiente por ahí ¡Ey! Y lo importante que es el equipo amarillo ¡No! ¿No es? No, no, no No, no es de calle 7 Ah, no es de calle 7 No, no vale No es parte de calle 7 No, entonces no vale Una personita que la tengo ahí guardadita porque ¿Dónde? Ahí dice ¿Dónde? Su nombre empieza con A ver Para que él también posee Dale, le ponga más pilas Le ponga más a onda Oye, muy bien Bueno, felicidades Muy lindo el cuarto Y podemos buscar para mañana Por favor Las imágenes De temporadas pasadas Donde Janna estaba muy enamorada Yo quiero conocer Esa sonrisa perfecta Gracias No, hablaba de Adrián Ay, ok, perdón Usted también es linda, ¿no? Pero él era conocido a Mauricio Por la sonrisa perfecta Este ritmo ¿En serio lo vas a dejar? ¿Para que lo llame? Ok, perfecto Señores, Adrián, fuiste Qué lindo